Muy buenos días amigos de suscriptores de YouTube, aquí vamos a hacerle el unboxing a la NERV Pro Hellfire. Señores, hay todo un universo de este tipo de juguetes, juegos que en verdad me emocionan mucho y cada cierto tiempo yo lo traigo, pero me puse a ver videos y videos de todo tipo de este tipo de juguetes y wow, hasta tengo ganas de traerle más y más avanzada. Esta es la de NERV, es la NERV Pro Hellfire Mitic, al parecer van a ser más, bien cosas para cortarlo. Y yo desde que lo vi, lo compré, es nueva, no había cuando yo la compré, en verdad, era como una pre-orden, porque esta es la primera que NERV como empresa hace. Así que si usted le da like y le gusta, yo hago más videos, traigo más videos de esta cosa. Miren aquí, oh my god, chiquitica, es chiquitica. Ah, ¿y cómo es esto? ¿Te va a asustar bien a ver? ¿Jalo esto de atrás? ¿Y qué? No, pero esto es para jalarlo. Eso es para niños. No, pero es que así está bien loco, tú te imaginas. Está chulo el tamañito, yo compré otra para, tú sabes, para jugarlo con alguien. ¿Y qué es esto? Oh, tú le cambias el tiro aquí. Para que sea, ta, 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 o ta, ta, o no tire. Oh, aquí está bloqueado para que no tire. Dice que necesito usar los lentes. ¿Y dónde están los lentes? Dice Eyewear Includer. Oh, hay otra cosa aquí. Ok, yo sabía. A ver. Qué duro está. Marcianos Juegos. Mira. Oh, mira cómo. No, las bolitas no pueden ser de ese tamaño. Ah, hay que echarle en agua y se inflan. What? ¿Y este conector para qué? Oh, tiene una batería. ¿Y dónde está? ¿Qué es esto? Ah, esto. Si tú quieres. Bueno, no, yo creo que va adelante siempre porque mira, se ve más dura así. Entonces, esto. Buf, tú lo llenas y ahí, Dios mío. Guau, qué bien se siente. Ta, 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 ta. Hay que probarla. Pero es una FN. Y eso de aquí, ¿para qué será lo que es la batería? ¿Qué es un FN? La FN. ¿Cómo se? Ok, aquí te dice, Mode On, Off, Mode Selector. El Hooper Extreme Stock. Y aquí te está dando las instrucciones de lo que yo estoy haciendo básicamente ahora mismo. Mira. Tú la echas, oh my God, tiene que echar y esperar 3 a 4 horas. Guau, lo vira. Ah, qué duro para ponerla así. ¿Tú sabías eso también? Bueno, eso es lógica, porque ¿cómo tú lo vas a poner? ¿Lo vas a voltear? ¿Vas a poner? Guau, yo no sabía, ¿no? Y ta, 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 ta. ¿Y cómo se enciende? A ver, aquí te. Pero, ah, la batería. Ok, ¿qué es esto? Los lentes. Ok, para que antes vayas a con ojo. Guau, pero mira, son unos lentes de calidad. Una colección de este tipo de lentes. Y... Comprando lentes por el video. Teniendo lentes aquí. Y aquí está la batería. Positivo y negativo. Y el cargador USB tipo C. Guau, bro. Guau, bro. Espérate. Y así que va. Guau, bro. Ok, mira. Este es el tiro rápido. Y este es el tiro. Ven. Y aquí ha apagado. Ok. Qué duro. Ven. Ah, pero como eso está ahí, tú no puedes. Como que... Mira, mira. Pero hay que dejarlo esto por cuatro horas, bro. Aquí lo dice. Como que dos litros de agua. Dice... Round storage. Descarre any unused hybrid rounds. Allow rounds to remain in content about three to four hours para que se hidraten. Te dice cuatro horas. Guau. Y tiene que cargar esto también por cuatro horas. La batería. La batería chiquitica. ¿Cuántos rounds hará eso? No creo que sea mucho. Esto. Guau. Pero mira. Para jugarlo con Nico. Así, hacer ese Nico. ¿Qué te crees? Oye, ¿qué es esto? Oh, tiene un seguro aquí abajo y todo. Mira. Escucha. Guau. Nail Hellfire. Nail Hellfire. Vamos el mambo. Lo dejamos ahí por cuatro horas. Mira, mira cómo es que se llena. Son bolitas de agua. Tuve... Son bolitas de agua. Yo espero que no den duro. Esto fue un paquetito nada más. Y trae dos paquetitos de eso. Coge mucho. Mira, ahí todavía queda, yo creo que muchísimo. La caja dice cuánto es que trae. Entonces, mira cómo es que se pone. Espérate, mami. Y ya. Entonces, se saque todo de aquí. Mira, entonces, es bien porque ahora mismo tiene doble seguridad. Tiene una seguridad aquí abajo. Que esto aquí. Tiene una seguridad que la de abajo. Y se enciende porque para eso es que trae la batería. Que ya yo se la mostré. Mira, quiero poner la batería para que salga. So, tú lo prendes. Y tiene dos tiros. Tiene el tiro simple. Que ese. Pum. 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 Ni se ve la bala. Y tiene este que tira tres veces. Ya. Ya. Mira que lejos llega. Llegan al carro blanco. Ven, Nicolás. Ven. Baja. Mira. Estamos. Espérate. Tirando. Está divertido. Me doy a ver. Dispárame a mí, Alicia. Dispárame a mí. No. Dispárame. Espérate. Así no. Espérate. Espérate. Sin Nico. Nicolás, ponte para acá. Agarra a Nico tú por la mano ahí. Nico, quédate ahí. Cuidado, mi verdad. Espérate. Tírame. Oh. Oh. Ah. No duele tanto. Ya. Para, para, para. Para, que tú no tienes. Yo tengo gin y tú no. No duele tanto. En verdad, yo creo que yo me puedo dar así en la mano. Au. Au. Duele, pero no tanto, en verdad. Y yo creo que ese. Paró ahorita en la mano. Es heavy porque como que, como que se rompe con el agua. Mira. Cuando pega. Yo creo que se rompe. En verdad. Venga, ven. Cuando pega, se rompe. Venga, ven. Venga, ven. Venga, aquí. Oye, como suena, pan, pan. Mira, mira. Es como vainita de agua que tira. Yo creo que está bien. ¿Tú crees que son vainita de agua? O sea, que tú le hagas de agua. Es como que pegan pan. No te va a dar una idea. Déjame ver para arriba. Como que. Para. Para arriba no jala. Ok, no tira para arriba. En el cristal. Pero no le pasa nada. Nico. Prepárate, Nico. Tírame a mí, ven. Le di en la cabeza. Le di en la cabeza. En la cabeza. O sea, como que duele, pero no tanto. ¡Vamos! 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 Ok. Vamos a hacer una prueba de algo. Mami, hay un bote, una botella o algo para ver si yo la tumbo. Mira, Alicia me está dando en el culito y yo siento el golpe, pero no es tanto. De cerca duele más. Alicia, no. Y mira, sale como que agua. ¡Pum! ¡Pum! Jugar. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Me di en la veo! Jugar con esto es mejor que jugar con los Nerf. Con los Nerf Gun. Es mejor con esto. ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! Vamos a ver, Alicia, ven quién lo tumba esto. ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, Nicolás! ¿Tan cerca, no, Alicia? Ah, no, pero así. Cerca. Así hasta tu papá lo tumba. Así hasta yo. Le di. ¡Oh! ¡Ya volví! ¡Ya volví! ¡Ya volví! ¡Ya volví! ¡Eso fue Alicia! ¡Eh! ¡Es divertido! ¡Es divertido, de verdad! Yo lo voy a guardar. Mira desde aquí, desde la distancia que yo estoy. Yo estoy como a siete pies de distancia. ¡Alicia, para! Mira, aquí nadie vi en los lentes. Yo tengo una... Y activándolo en el punto tres, mejor. Se tumbó. ¡Tengo que venir a la venta a tumbarlo! ¡Eh, diablo, Alicia! ¡Oh, my God! ¡Me dio en el huevo del oído! ¡Au! ¡Alicia, cámbia, se lo patré! ¡Espérate, para! Bueno, señores, ahí están viendo. En verdad, es divertido, pero es para un niño más grande. Y jugarlo con una niña que tenga jean y algo, para que no duela tanto. Y es divertido. Cuidado, Alicia. Vamos a jugar, pero déjame cerrar el video. Vamos a jugar un poquito más. Es divertido. ¿Te gusta, Alicia? En verdad, es otra cosa. Y no es que duele tanto. Aunque si uno está jugando... Me está dando vueltas. Si uno está jugando, es mejor jugar de lejos, no darse de muy cerca. En verdad, está bueno, está bueno el jueguito. Esto ha sido todo por este video. Si el video le gustó, como siempre, viene por ahí. Un manito arriba, Marciano Tech, cierra sesión. La sesión.